Yo necesito Yo necesito de ti Y sucede que tú ya no estás Mucha confianza destruye el cariño Y ahora un misterio eres tú No sucederá más que vuelvas a mí Y yo me atormenté sin dormir No puedes seguir tratándome así Por favor piensa No sucederá más que diga que sí Por verte feliz y pienso No sucederá más que yo por tu amor Sufra tanto ya Chujú-chujú-chujú chun, chun, chun Chuchuchuchuchus Música He de mirar más por ti Yo debo pensar solo en mi Ver por mi vida si es noche o es día Tomar decisiones sin ti No sucederá más que vuelvas a mí Y yo me atormente sin dormir No puedes seguir tratándome así Por favor piénsalo Sucederá más que diga que sí Por verte feliz si pienso No sucederá más que yo por tu amor sufra tanto Ya no sucederá más que vuelvas a mí Y yo me atormente sin dormir No puedes seguir tratándome así Por favor piénsalo Sucederá más que diga que sí Por verte feliz si pienso No sucederá más que yo por tu amor sufra tanto Ya no sucederá más que vuelvas a mí Y yo me atormente sin dormir No puedes seguir tratándome así Y por favor piénsalo No sucederá más que tú míos No sucederá más que tú mío